Buenas tardes, usted entendió lo que dijo lo que el Ministerio Público dice de usted. Entendí su señoría. Usted era fiscalizador, usted era director de fiscalización de la UISO. Bueno, ha dicho muchas cosas que no son ciertas. Bien, entonces... Soy Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez. Nací el primero de marzo de 1946. Por tanto, tengo 74 años, 9 meses y 7 días. Soy el hermano papá de 8 hermanos, que cuando murió mi padre, vivíamos en una choza en Santiago, con el piso de tierra, el techo de cana y las paredes costaneras, que la mayoría de la gente que está aquí no sabe lo que son costaneras. La doctora vive en el edificio Torre Gabriel. Ella sabe que los que vivimos ahí le tenemos cariño y respeto, porque nos ayudó muchísimo con todos los problemas que había en el edificio con un desarropado. Pero en este caso, creo que se ha equivocado. Soy un profesional graduado en 1974. Tengo 46 años en la profesión de ingeniero y todo el tiempo que estudié, fui trabajando para mantener a mis hermanos. Mis ocho hermanos son profesionales y mis hijos son profesionales. Y aquí está Alan Christopher, que es abogado. Los otros cuatro varones son ingenieros y la niña, que es la más pequeña, es psicóloga. De abajo he venido. Y en la ciudad de Santo Domingo no hay una sola persona, fuera del Ministerio Público, que me pueda visitar y hablar. Ni una sola. Trabajé con mi empresa en la hidroeléctrica de Río Blanco. Y trabajé en la hidroeléctrica de Los Toros. Soy el único ingeniero dominicano que ha participado en la construcción de dos hidroeléctricas. No lo hay más. El ingeniero Pagán es el único que ha diseñado una presa, una hidroeléctrica. Y yo soy el único dominicano que ha trabajado en dos presas con su empresa. Mi función en hoy soy. Soy amigo y hermano de Francisco Pagán y a honra lo tengo. Francisco Pagán llegó a hoy soy, después de ser juramentado el día 4 de agosto de 2015, a las 11 de la mañana. Y lo hicieron esperar 20 minutos. Hasta las 11 y 20 cuando lo anunciaron al director saliente. Cuando se presentó con el director saliente, él hizo un recorrido por la instalación de oficina. Cuando se quedó solo en su despacho, lo primero que hizo fue llamarme a mí. No voy a decir que no es así. Mis funciones en hoy soy. Desde que entré el primer día, y solamente había encabezado una unidad que solamente existía en la cabeza del ingeniero Pagán porque no estaba en el garigrama. Una unidad. Auditora técnica financiera de todos los proyectos que pedían pago. Eso fue lo primero. Y a tal efecto, me mandó a Santiago el día 6, dos días después, a trabajar en la evaluación de las obras que estaban ejecutando en el hospital José María Cabral Ibai, que si se hubiera hecho como se pensó en principio, tuviera adicto el hospital. Cuando terminamos la evaluación con un grupo de niños, porque el más viejo tenía 35 años, yo le doblaba la edad. Y tenían miedo, porque a quien teníamos que evaluar, era nada menos y nada más que a Juan Ramón Gómez Díaz. A cero estrella. En Mercas Santo Domingo, José Ramón Brea. Yo le dije, no se preocupen, mis hijos. Qué herida, herido, el pastor, las ovejas se dispersan. No es a ustedes que le van a dirigir los cañones. Es a mí. Y hoy, tengo que clamar al Señor, diciendo, no me entregue la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, testigos falsos, y los que respiran crueldad. Cualquier abogado que esté aquí, que esté relacionado con ingeniero, sabrá el trabajo que le da a un ingeniero conseguir un proyecto, ya sea del sector público, del sector privado. Sin embargo, cuando Francisco Pacán llega a la OISOE, hay un grupo de empresas, encabezadas por la empresa Andrés y Camila. que tienen 23 proyectos, con un monto de 21 mil millones de pesos. Son las empresas de Juan Ramón Gómez Díaz. Al hacer la evaluación, tenía pendientes comunicaciones por pagar, aprobadas por las autoridades salientes, por 7.500 millones de pesos. Y nosotros comprobamos que no era así. Que al revés, tenían un negativo de 947 millones de pesos. Juan Ramón Gómez Díaz. Si usted suma en positivo, que llega a cero, 7.500, o sea, menos 7.500 millones, más 947 millones, le da cerca de 8.600 millones que dejamos de pagar a ese grupo de empresas. Y esos son de los enemigos que se levantan hoy. con Civile, una empresa encabezada por una empresa, un consorcio encabezado por una empresa española, el Sabé. Estaba reclamando 3.500 millones de pesos y al final quedó debiendo 922 millones y está sometido a la Cámara de Cuentas por el ingeniero Francisco Pagán. El Hospital Marcelino Vélez tenía aprobado un presupuesto de 3.200 millones y nosotros terminamos la obra con 1.700 millones, le economizamos al gobierno dominicano 1.500 millones. El Mercado Santo Domingo. Tenía una comunicación pendiente de pagos de 750 millones de pesos y cuando nosotros evaluamos quedaron menos, quedaron debiendo 47 millones. Tecnohospital, una empresa que no se sabe quién es porque quien fue allá a Reusión a reclamar era un médico y sin embargo la empresa era una empresa de ingeniería. Tenía dos obras, la terminación del comedor de la UAS y la terminación de una sobra en el hospital oncológico de la Universidad Universitaria de Santo Domingo. Tenía una comunicación de 750 millones de pesos y en el Mercado Vía Consuelo 444 millones de pesos. Al final quedamos en 32 millones de pesos. Ahí rebajamos 1.100 millones de pesos. Empresa Estrella, el Grupo Estrella, Don Manuel Estrella. Señor, Don Manuel Estrella quería cobrar una acera de bárbaro en la Universidad de Santo Domingo de 6.000 metros, 6 kilómetros de acera de bárbaro que ni en el Pentágono existe eso. Mire, señor, yo quería hacerle una... Yo quiero... Déjenme hacerle una salida para que usted sepa qué es lo que el Ministerio Público le está imputando a usted. El Ministerio Público le está imputando a usted una especie de omisión. El Ministerio Público está diciendo... Escúseme, señor, para que usted sepa de qué va a hablar para que no comience a hablar de tantas cosas porque la gente... Usted tiene que entender que es como lo... Cuando usted va a buscar visa. Cuando usted va a buscar visa y usted comienza a hablar de muchísimas cosas, el cónsul deja que usted se explaye. Haga el resumen de cuánto... Entonces, usted que le da información. Entonces, el juez es lo que le está diciendo a usted que se refiera específicamente a lo que ellos le están imputando. Entonces, están diciendo que usted la sobra de Alexis Medina no la fiscalizaba y que hacía las aprobaciones de manera irregular. ¿Es para que usted se defienda de eso? ¿Para qué? Porque entonces, mientras usted comienza a hablar y habla y habla y habla y habla termina usted diciéndole cosas al juez que el juez no... ni le interesa oír y le pueden complicar a usted más la vida. Yo lo que quiero es que usted se refiere específicamente a eso porque eso es lo que el juez le está diciendo que el Ministerio Público le imputa. ¿Cuándo cumple usted 75 años, señor? Yo cumplo los 75 años el primero de marzo del año entrante. Dentro de dos meses y unos días. Quería hablar de esto, su señoría. Porque el ingeniero Pagán nos entregó ese grupo de muchachos encabezados por mí que ya eran ancianos o soy un anciano a evaluar todos los proyectos de OISOE. En total había 998 contratos que encontramos en OISOE. Pudimos evaluar 433 proyectos y en esa evaluación le economizamos al Estado Dominicano más de 20 mil millones pero lo que quería hablarle de este detalle era porque el Ministerio Público me está acusando que yo me confabulé en 1700 millones que manejó la compañía de Alexis que yo no tenía que ver nada con contratación no tenía que ver nada con publicación porque inclusive en el propio la propia acusación del Ministerio Público dice aquí que había un informe que había un informe que recibieron de la Contraloría General de la República en el referido informe de publicación se encuentra firmado por las autoridades de OISOE usando como base el conduce 21 930 sobre dicho conduce al verificar las firmas de quienes lo dan como válido estos están con las rúbricas del representante de Dominical Supply el señor José Dolores Santara además del director de edificaciones de salud el señor Leonida Esteban Valdez no aquí Lecristoffer yo solo firmaba lo que se llamaba certificado de mediciones yo no ponía precio yo no ordenaba pagos si yo ponía un oficio al contratista que se le pague pagármelo devolvía decían no el estado de situación de puede evaluar el contrato total es como sigue la suma de 10 millones a favor del contratista o en negativo si todavía negativo porque nosotros analizamos como le dije su señoría 433 proyectos y le economizamos al estado dominicano más de 50 mil millones de pesos que dejamos de pagar a gente que quería cobrar y no cobraron ¿cuál es el procedimiento? ella dijo aquí que yo era el encargado de comunicaciones aquí en su propio documento lo que pasa es que dice que su director de comunicaciones era el ingeniero Willy González no Aquiles Cristo y en ninguna comunicación aparece la firma de Aquiles Cristo a menos que no haya yo preparado los certificados de mediciones porque en las mediciones el único que confiaba era en mí y es así la realidad pero yo firmaba los certificados de mediciones cuando iba a publicaciones y publicaciones ponían los precios que salían de presupuesto y la dirección de presupuesto y la dirección de comunicaciones dependían de la dirección técnica no de dirección fiscalización de obra yo no yo no solicitaba precio pago no solicitaba pago no hay un solo oficio que pueda encontrar en el gobierno donde yo estoy solicitando un pago mucho menos ordenarlo solamente había una persona que solicitaba precio el director técnico y lo solicitaba al director general no a Aquiles Cristo y el procedimiento para recibir unos equipos iba a una comisión normalmente una comisión encabezada por un representante del hospital el director o el administrador un representante del servicio nacional de salud un representante de la subdirección de edificaciones escolares y un representante de la dirección de fiscalización de obra quien se encargaba de recopilar todas las firmas y todo lo relacionado al conducir era la subdirección de edificaciones no cuando ya estaban verificados todos los conduces que tenían todas las firmas entonces él los remitía a la dirección de fiscalizaciones y nosotros los despachábamos con la certificación de mediciones una máquina de anestesia cinco máquinas rayo X 60 camas sin ponerle presión y además de eso normalmente tomábamos al empleado del hospital se ponía frente al lado del equipo se tomaba una foto de frente del equipo para que se viera el equipo y se tomaba una foto del lado atrás para que se viera la placa de especificaciones tengo que decirle su señoría que nunca ese equipo que yo tengo que teníamos que teníamos de trabajo nunca nosotros cometimos una sola falta y si si pasó muchas veces que iba el suplidor del equipo sin encabezar sin la comisión receptora entregaba los bienes en el hospital y después no aparecía entonces teníamos que hacer la comisión y cuando decían no busquense a Marisa Pérez aparecía Marisa Pérez y Marisa Pérez tenían un cuarto todos los equipos todo lo que falta de equipo son equipos móviles un año casi un año después de que nosotros dijimos que estaban ahí los médicos de una mano u otra sin darse cuenta se cuelgan un estetocopio en el cuello se van a su casa lo dejan ya en su casa y vuelvan al otro día el estetocopio se quedó en su casa sin intención el equipo se ha desaparecido eso pasa muchas veces y hay que tratar de estar siempre con eso quiero recalcar que el ministerio público tiene que demostrar su señoría donde tiene aquí el dinero porque si yo maneje todos esos recursos 50 mil 70 mil millones en evaluación de obra más de 1.700 millones que ellos están hablando de doméstica pero también los otros hospitales nosotros cerramos el hospital Marcelino Vélez cerramos el hospital nuestra señora Alta Gracia en Higüey y yo el único probablemente la única persona que esté en esta sala que no tiene con qué pagar a sus abogados soy yo ellos tienen que decir cuánto creció cuando crecieron mis activos del 4 de agosto de 2015 a las a las 1 y 4 minutos que llegué a la oficina en Francisco Pagán al 19 de agosto del 2020 que fue que salí de Oizoe entré a Oizoe con un carro que tenía 11 años de edad 2004 y estábamos en 2015 y salí con ese mismo carro y quise tratar de conseguir mi pensión y no la pude conseguir porque sin la pensión no podía vivir hablé con el ingeniero de línea de sección y me abrió la puerta pero con esta con esta que ha montado el ministerio público qué puerta tengo abierto si ya estamos condenados en la sociedad formamos parte de una banda de corruptos y lo único que yo tengo su señoría es mi nombre mi nombre es lo único que yo tengo no tengo nada y la fiscalía lo ha tirado por el suelo lo ha embarrado y los años que me quedan de vida no serán suficientes para poder limpiarlo y lo han dicho de manera irresponsable no me recibieron no me llamaron ahí ni una sola vez a entrevistarme primera vez que me ven algunos de ellos me están conociendo hoy excepto la doctora Reynoso que si me conoce bien y sabe las viciositudes que si yo tuviera dinero no viviera ella sabe no viviera en ese edificio ella lo sabe ya está consciente porque todo el que vivía ahí que podía mudarse se mudó y lo que estamos viviendo ahí es porque no tenemos dinero para mudarnos entonces ¿cómo es la cosa? yo quisiera saber dónde está el dinero para ver si me toca algo porque no yo quisiera que me lo dijera que me digan las cuentas dónde está cuánto creció mi antiguo cuánto creció ¿qué planta de aso me está hablando usted? señoría su señoría su señoría eso mire eso es una bajeza eso sí es una bajeza y no se lo voy a perdurar a mí me dio a mí me dio la AFP la AFP su señoría el día no, no ustedes están interrumpiendo no, no están interrumpiendo y de mala fe la falta de respeto a una dama la falta de respeto trae falta de respeto por respeto lo menos que él le dé a una dama no, no, no la falta de respeto trae respeto por favor respete nuestro momento por favor su señoría un momentito un momentito mire déjeme hacerle la salvedad déjeme hacerle la salvedad mire yo lo que quiero decirle a ustedes claro que aquí hay que comportarse como profesionales y yo le hago la recomendación de que se comporten como profesionales por demás está decirle que todo el pueblo los está observando tanto al ministerio público como a los abogados de la defensa técnica de los imputados este no es el escenario más apropiado para pelear cuando terminen las audiencias que decidamos ustedes van a tener todo ese tiempo y se van a ir al frente y ahí se caen a tiro hacen lo que ustedes quieran se jalan los cabellos pero aquí por lo menos mantengan ese respeto esa solidaridad que lo menos que se porque hay muchos estudiantes mucha gente mirándolos a ustedes hay muchos muchos estudian derecho y quieren aprender de ustedes aunque ustedes no lo crean quieren aprender de ustedes porque hay mucho que quieren ser como ustedes estar donde están ustedes entonces vamos a darle por lo menos la oportunidad de decirles que el derecho de ejercer con decencia para pelear hay tiempo para pelear hay tiempo yo cuando ustedes salgan de afuera si quieren pelear ese derecho yo no se lo quito ese derecho yo no se lo quito en una ocasión en una ocasión le puse mire en una ocasión estoy yo en Santo Domingo Este de ahí se me pincha una goma se me pincha una goma y voy a tapar mi goma cuando estoy tapando la goma viene un chofer de taxi que a la habían tapado una goma entonces la goma le quedó mal le quedó mal y él viene a discutir con el gomero y comienza a discutir con el gomero yo estoy ahí y en esa discusión cuando eso la goma se tapaba era a 100 pesos miren como llega la gente por 100 pesos y yo le digo hermano yo le pago los 100 pesos no cojo esa mala sangre por eso y él siguió en eso el señor va y saca un cuchillo el chofer cuando saque el cuchillo uno de los gomeros que está ahí le dice mira ese tipo que está ahí es juez es el juez fulano de tal y él se paró de repente yo le dije hermano por mí no se pare por mí no se pare es decir si usted se está parando no es por mí haga lo que usted quiera que yo lo más que pueda hacer es que son 30 años y me será mucho más fácil porque lo vi él agarró su cuchillo se devolvió y parece que pensó reflexionó y se fue yo lo que quiero que ustedes reflexionen y piensen que hay demasiada gente mirándolo a ustedes y cada discurso de ustedes cada discurso de ustedes hay cientos cientos de estudiantes oyéndolo porque quieren ser como ustedes quieren ser como ustedes entonces esto no se trata solamente de un juicio es que ustedes están enseñando están enseñando con su comportamiento y su discurso están enseñando con su comportamiento y su discurso y yo salgo a la calle y hay ya hay gente que me han dicho mira el abogado fulano de tal es excelente fulano de tal excelente me gusta como litiga fulano de tal entonces yo creo que nosotros tenemos que mantener la la compostura para que le demos a la población ese derecho de aprender de aprender más que conmigo con ustedes porque yo le voy a decir algo la mejor fuente de información que yo tengo ¿sabe quiénes son? ustedes son ustedes ustedes son los que me hablan de control de convencionalidad ustedes son los que me hablan de de principios de proporcionalidad entonces eso mismo debe ser para la población yo quisiera que ustedes trataran de entender eso y manejar un poco las pasiones esto es un debate pero un debate con altura y con decencia es un debate con altura y con decencia fíjense que yo en todo momento cuando yo hablo con los imputados y con el señor Aquiles yo lo que trato es de decirle al imputado mire es esto para que usted sepa de qué se va a defender y no comience a hablarme de otra cosa porque la gente no se observa señores no se observa la gente más de lo que ustedes se imaginan de todas formas la gente admira mucho al doctor Minier y a la doctora Jenny Benice yo sostengo que que los mejores abogados de este país a veces quiero hablar con la I nos lo da Santiago Santiago nos ha dado cátedra en términos de desarrollo jurídico y son hasta graciosos los abogados del Cibao cuando litigan a mí me gusta oírlo nada vamos a continuar voy a terminar voy a terminar porque se han levantado contra mí testigos falsos los del carro que se señala yo no sabía que si usted dejaba de trabajar con más de 60 años la AFP le devolvía el dinero que usted tenía robado y lo puede usted comprobar la AFP crecer me devolvió un millón 256 mil pesos y yo hice un pago de un carro nuevo porque el otro tiene 16 años de un millón 100 y me quedé con 156 mil pesos entonces aquí se está manipulando la información el ministerio público se está haciendo usted podría si ellos se chequearon eso tenían que haber chequeado eso correctamente así usted podría decirle al doctor de manera específica y mostrarle el documento que usted tiene la otra parte me la contente de una vez yo le dije a usted que al comenzar que había construido la hidroeléctrica de los toros camino a la carretera con usted coge hacia Asua y en lugar de que es San Juan coge hacia Barahona después de cruzar el puente de Tábara ahí se dobla de leche está orégano chiquito esa planta que está ahí la monté yo hace 22 años 22 años que se averigua si chequean tienen que chequearlo bien no pueden manipular la información y la gente que tiene la planta al enterarse que yo había montado esa planta y he ido como 4 o 5 veces como asesor como asesor porque yo monté esa planta y la hidroeléctrica de los toros y la hidroeléctrica más eficiente de la República Dominicana y la construí yo asociado con una empresa española entonces su señoría lo que le quiero decir es que si yo tuve oportunidad de decirle a Juan Ramón Gómez Díaz mira tus 7 mil millones no son 7 mil millones son 5 mil pero me da uno a mí me da mil millones mil millones si yo me hubiera agarrado a Concibile que está en la Cámara de Cuentas 4 mil 500 millones el hospital Marcelino Vélez mil 500 millones menos señoría o sea nadie que me conozca a mí me cree capaz de cogerme un centavo mire el Ministerio Público le va a decir ingeniero y otra cosa yo quisiera que se averiguara cómo adquirir ese carro hay un cheque de Banco de Reserva de Gerencia comprado con lo que depositó la AFP ingeniero la el Ministerio Público le va a decir de manera específica y le va a demostrar de dónde viene la inquietud de esta investigación nosotros quisiéramos magistrado mostrarle este documento para que el señor nos diga si esa es su firma ya que le dijo al tribunal que él no firmaba presupuesto que él no tenía nada que ver con precios este documento que le estamos mostrando es del 16 de noviembre del 2018 del hospital Toribio Bencosa para que él nos diga si fue que le falsificaron su firma él aprueba 43 dije ahorita que yo firmaba presupuesto si nosotros habíamos hecho el levantamiento usted me excusa pero usted no dijo eso certificado certificado de mediciones usted no dijo eso yo cuando estaba envuelto el certificado de mediciones pero si él lo firmó si él lo firmó ese que uno de los más sobrevaluados si usted lo firmó aquí está mi firma no la niego pero está porque la lista de cantidades dice cantidad y unidad esa la hicimos otro levantamiento entonces me la manda para que yo cheque si esa columna es real o no es real no pongo precio los presupuestos usted puede chequearlo ahora los precios los precios de presupuesto lo pone la subdirección de presupuesto de hoy nadie más nadie puede poner un precio nadie puede modificar un precio nadie y también aquí está firmando el presupuesto nos gustaría su señoría que contestara la pregunta si lo firmó o no lo firmó él dice que lo firmó yo lo firmé pero no solo pero él está explicando por qué lo firmé pero también firma Leonidas Valdés no también firma Leonidas Valdés primero que yo estoy debajo de él también firma Giovanni Acosta que es el técnico en UISOE que prepara esa persona es la única que prepara hasta que nosotros salimos es la única persona que prepara los presupuestos él es el único con el precio es dirigido por Ortega que es el que remite el oficio a la dirección técnica yo le dije a usted cuando hay envuelto certificación de mediciones cuando hay las mediciones que son las cantidades eso yo tenía que ver con eso pero no con precio ni mandar a pagar yo tenía que ver con eso decir que hay 10 cajas de tal cosa 10 cajas yo digo 10 cajas pero no digo 10 cajas de cerveza pero no le pongo precio ni digo marca ni digo nada bueno lo firmó el magistrado entendemos que está edificado en cuanto a que si firmó su señoría nosotros quisiéramos saber si es posible que el imputado contestara otras preguntas del ministerio público no 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 entienden que no dice que no 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 el miedo al libre gracias bien no no tengo miedo doctora usted lo sabe si no le pones miedo a sostero no le pones miedo a nadie gracias muchas gracias ingeniero en 10 febles la cosa como es